Soy Mayo de ULTRA MX y estás viendo lo mejor que hay en los eventos. Hoy estamos en el piso 51 de la Torre Mayor, uno de los edificios más altos que hay en la Ciudad de México y en el país. Y estamos en la fiesta de New Era Caps viendo el segundo partido de la Serie Mundial, obviamente de béisbol. Soy Mayo de ULTRA MX, seguimos aquí. Chido, Vicky Serrano, gracias. Siempre te he dado las gracias porque desde que empezaste hace mucho tiempo que te vi por ahí en Paguá, siempre ha sido bien chida, luego te cambiaste otra empresa, muy chida. Y ahora estás con una nueva, también una nueva vida, una nueva vida laboral y chido. Y gracias por todo esto, ¿no? Sí, gracias a ustedes que están aquí, que nos ha te cuidado compartir tantos eventos ya, juntos. Y ahora con New Era, ¿cómo se les están pasando? Padrísimo, padrísimo. Qué buen evento, qué buen gusto de juntar a la banda de todos lados, ¿no? PRs, digo VIPs, gente y nosotros y a los medios principales de México en un evento así, ¿no? Sí, para nosotros yo creo que es lo más importante, que puedan conocer la marca, que tiene un año apenas en México, que sepan qué estamos haciendo. Ahorita estamos, bueno, pues celebrando el World Series, ¿no? De béisbol. Tuvimos la fiesta de NFL y vamos a tener muchas cosas súper padres, que la gente se tiene que enterar que estamos acá y que estamos haciendo cosas. Y ya saben, cuando compren una gorra o una cap, que sea New Era, porque de repente hay piratas o hay similares, no chinas, pero las New Era luego las van a ver por el logo y por el sello que está aquí o acá y todo, ¿no? Sí, yo les invito a que comparen cualquier gorra. Tenemos 90 años haciendo gorras y, bueno, la mejor fusión que pudo existir es New Era y la Major League of Baseball, que, bueno, tenemos ya, estamos celebrando más de 20 años de ser la gorra oficial de la MLB y todos los atletas la usan en la gorra oficial de los equipos. Méndanse a la página, tenemos ahí el Facebook, el Twitter y hay una app súper buena. En Apple Store la buscan, literal, ponen New Era México y hay una aplicación donde la bajas y te dice las siluetas, qué tallas de siluetas, dónde puedes comprar. Está súper buena, bájala. Órale, eso es lo que ayer preguntaba, qué medida soy de cabeza, ¿no? Entonces, qué bueno que dices eso y, bueno, gracias una vez más por esta invitación y larga vida para New Era y buena suerte en tu nueva vida laboral. Muchas gracias a ustedes y diviértanse mucho. Esto es una fiesta de New Era. Ya vas, piqui cerrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, 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 el Diego! ¡Qué tranza la vaná! Ahora, yo soy el hombre del micrófono. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo, maldición? Cuéntame cómo es tu conexión con este día. ¿Mi conexión? Ajá, ¿cómo fue que te invitaron? Ah, pues ya desde hace rato los güeyes de New Era me andan dando gorras y todo para estarlas usando en el show y demás. Y pues ya me dijeron, güey, jálate acá a ver el partido. Pues unas chelas, canapés chidos. No fue difícil convencerte Sí, no, güey, soy un golfo en esto, güey Sí, nada más me dices chelas Canapés, béisbol Corras gratis A ver, ¿ese fue el modelo que te regalaron? ¿Sabes qué pasa? Que le voy a Boston, güey Pero, ya sé, yo le voy a Boston Pero lo que pasa es que ya no había de mi talla Y soy la talla más grande, güey, que hay O sea, calzo grande, güey A ver, déjame ver qué me queda, güey En una de esas y Ah, no, es esta cabrona, güey Esta es cabezón Acá entre nos Te digo, te digo, güey Entonces, pues me dijeron, pues está esta, dije cámara, güey Pues ya ni pedo, venga Está chido, gratis, lo que sea Hasta las puñaladas No, además lo paso bien chido, ya con varias cabezas he trabajado con los de New Era Está bastante a gusto, ¿no? Está bastante a gusto, Boston ya lo empataron La gente se está poniendo mejor La serie mundial, güey, no hay nada mejor Que estén empatando Claro, y a ver si a lo largo de los partidos Vuelven a armar esto Seguimos viniendo Y más razones para fiestear Y más gorras Más gorras Gorrear con gorras Vientos, mi Diego, un placer verte, la neta, eh Igualmente Qué chido que te encontré, carnal Esa es mi maldición Ahí estamos, güey Ojalá gane tu equipo Para el próximo año Sí, y no me traigo la gorra, güey Es que es la maldición, por eso Por eso la banda Ni pedo Venga ¡Chir! ¡Ultra MX! ¡Gracias por estar aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Gracias México! ¡Por ese tequila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ultra MX! ¡Siempre los mejores eventos! ¡Chido! ¡New Era Caps! ¡La neta! ¡In my drink! ¡Siempre los mejores eventos! 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 ¡Gracias! ¡Oh, tú puedes ver! ¡Oh, Luz! Banda de ULTRA MX, pues ya nos vamos. More, ¿qué te pareció este evento de New Era Caps? Increíble, súper organizado, un superamiento para los medios, atascado el lugar. El partido estuvo buenazo ¿Qué te digo? Feliz Y ahora es tu resumen Se empareja la serie mundial No tenemos gorras Ya no tengo hambre Estuvo padre La chica de verde está bien bonita Y bueno, las gorras están padrísimas La verdad es que como tú dices Qué buena fiesta Gracias a Vicky Serrano y a la gente de Nura Cup Por invitarnos a esta Gracias por todo Eventazo, tragos, comida Buen ambiente, VIP Gerson se reencontró con Faisy De la WIC Y la verdad, eventazo Últimas palabras Da gusto estar aquí Y da gusto cumplir eventos como este Ya vámonos, la verdad estuvo increíble Y ojalá, la verdad es que nos sigan dando Esta clase de sorpresas Vámonos chicos, la verdad estuvo increíble Gracias Tragos, fiesta, comida Lo mejor en los eventos Gracias por vernos, nos vemos en la próxima Chido 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 Gracias por ver el video.